Hola jóvenes, vamos a desarrollar clase número 4 y 5 de RM correspondiente al tema serie aritmética y serie geométrica en el video anterior hablamos bastante de lo que es sucesión sucesión era secuencia de elementos, de secuencia de números en este caso una sucesión numérica entonces la suma de los elementos de una sucesión viene a ser serie entonces tenemos serie aritmética que tiene esta estructura y el valor de esta podemos calcular con esta formulita primer término más el último término entre 2 por cantidad de sumandos ok, entonces vamos con las preguntas pregunta número 1, calcule el valor de esta serie entonces desde 2 hasta 25 vamos a sumar 1 en 1, avanza esta suma entonces aplicando la formulita podemos tener esta de aquí esto es, esta es la formulita ¿no? ¿qué nos falta? tenemos el primer término, tenemos el último término lo único que nos falta es n ¿cuántos números hay? por criterio, por lógica puedes determinar de 2 hasta 25 habrá 24 números porque lo que falta es 1 ahí ¿no? entonces o también con la formulita de la semana pasada o de la clase anterior sería término enésimo es igual término 1 más n menos 1 por la razón despejando de aquí n vale así último término menos el primer término entre la razón más 1 si aplicamos esta formulita n vale también 24 ahí está, 25 menos 2 entre 1 que es la razón más 1, 24 ya teniendo ello, ya en la fórmula que está indicada aquí podemos calcular esta suma primer término 2 más el último término 25 entre 2 por 24 cantidad de sumandos simplificamos ¿no? 2 mitad 2 este 24 mitad 12 por lo tanto del paréntesis sale del numerador 2 más 25 27 por 12 sale 324 marca la clave A ¿ok? listo tienes la otra forma de resolver cuando la suma abarca desde 1 hasta n que es n por n más 1 entre 2 pero falta 1 pero profe aumenta 1 le quitas 1 por eso la formulita que 25 por 26 entre 2 menos 1 que sale la misma ¿no? sale la misma ahora chicos vamos con la pregunta número 2 fíjate esta la suma es de los impares también hay una fórmula ya en sumas notables pero vamos a tratar de usar esta formulita que tenemos esta formulita recuerde que ¿cuántos sumandos hay? desde 1 a 79 los impares ¿habrá 40? posible ¿no? entonces si estás en duda aplica la formulita el último término 79 menos el primer término 1 entre la razón que es 2 más 2 más 2 2 ya más 1 sale 40 n vale 40 40 sumándose ahí en esto por lo tanto aplica la formulita que te hemos indicado ¿cuál es la formulita? esta de aquí aquí está remarcado primero más el último entre 2 por el n aquí está el primero ¿cuánto es? en esta suma 1 el último 79 entre 2 por 40 1 más 79 80 entre 2 40 por 40 1600 la respuesta es la clave B ¿ok? listo chicos entonces en la pregunta número 3 en la pregunta número 3 tenemos en un examen las preguntas gastaban costaban o estaban debe ser estaban ordenadas según su dificultad la primera valía 2 puntos y cada una de las restantes valía 3 puntos más que el anterior ¿no? entonces en la resolución número 3 tendremos de esta manera la primera pregunta 2 puntos más 3 5 más 3 8 más 3 11 más 3 14 ¿qué dice la pregunta? aquí dice si el examen valía 40 puntos así que la suma de todas las preguntas valía 40 puntos ¿cuántas preguntas tenía el examen? simplemente 5 porque aquí hay 5 números sumados te de 40 ¿no? 2 más 5 más 8 más 11 más 14 40 luego hay 5 sumandos por lo tanto la respuesta es la B de lo buenos estaba fácil ¿no? cantidad de sumandos te pide sin fórmula nada por criterio lógico puedes determinar eso vamos con la pregunta número 4 la pregunta número 4 jóvenes es esta de aquí ¿qué nos dice? calcule la suma de los 6 primeros términos de una sucesión aritmética de razón positiva es creciente la suma donde el término 2 es 10 término 6 es 34 tenemos por aquí miren resolución número 4 dice vamos a sumar término 1 más término 2 más término 3 más término 4 más término 5 hasta término 6 ¿pero qué dice el problemita? término 2 es 10 y término 6 es 34 listos y la razón es constante más R más R más R más R desde 10 hasta 34 hay 4 R por lo tanto 10 más 4 R es igual a 34 de tal manera de aquí determino cuánto vale R ¿no? 10 pasa restando a 34 sería 24 4 R es igual a 24 cuarta cuarta R vale 6 ya teniendo valor de R podéis determinar el primer término ¿no? ¿por qué? 10 menos 6 es 4 ¿no? esto es 4 o 4 más 6 es 10 la misma entonces aplicas la formulita ¿cuál era la formulita? la formulita es esta mira, mira primer término más el último término entre 2 por el N entonces aquí ya lo tienes pues ¿no? ya lo tienes primer término ¿cuánto va a ser? es 4 pues más el último término 34 entre 2 por el 6 ¿por qué 6? porque hay 6 sumandos ¿no? ¿simplificas? claro mitad de 2 1 mitad de 6 3 4 más 34 38 38 por 3 114 114 la pregunta o la respuesta es la D miren ahí está ahí está aplicando la formulita estamos resolviendo el problema número 4 ahora sí jóvenes a partir de aquí viene lo que es una serie geométrica dentro de la serie geométrica hablamos dos tipos de serie serie geométrica finita finita cuando tengáis el primero y último término entonces la fórmula es esta para serie geométrica finita por favor la suma para sumar todos los términos de una serie geométrica finita es esta primer término por la razón geométrica a la n menos 1 dividido la razón menos 1 esto es para una serie geométrica finita si la serie geométrica es infinita es decir no hay el último término también se llama suma límite aquí por r por r por r debe ser esta decreciente donde la razón es mayor a 0 menor a 1 no si es así la suma al infinito el primer término entre 1 menos la razón viene a ser el valor de la serie no esto es la formulita que no deben olvidarse cuando la serie es infinita no y decreciente y ese caso ese caso es el 5 aquí hay un séptimo más 1 entre 7 al cuadrado más 1 entre 7 al cubo la razón aquí jóvenes la razón la razón ahí y aquí es como llegamos de aquí por un séptimo no por un séptimo aquí ya eso es así de aquí a aquí también es por un séptimo por lo tanto la razón es un séptimo estas al infinito muchachones por lo tanto esta formulita encaja encaja esta formulita entonces ya simplemente aplicamos esa formulita que le digo el primer término es un séptimo entre 1 menos la razón es un séptimo también entonces arriba un séptimo entre 1 menos un séptimo 7 por 1 7 menos 1 6 séptimos luego extremos medios 1 por 7 7 luego 6 por 7 ahí está 7 y 7 se van un sexto sale y aquí en la pregunta número 5 sale un sexto la respuesta es la C jóvenes ok vamos con la pregunta número 6 la pregunta número 6 a ver vamos a ver la pregunta número 6 jóvenes dice en la siguiente serie mostrada calcula el valor de N y aquí está fíjense en los primeros es 3N 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 entonces aquí es más 2 más 2 más 2 esto es una serie aritmética ok donde la razón es 2 por lo tanto aplicamos por aquí a ver aquí está en la pregunta número 6 estamos en la pregunta número 6 claro que sí en la pregunta número 6 es esta la formulita ya tenemos primer término más el último entre 2 por el N ya primer término es 3N más 2 aquí está más el último término es 5N entre 2 por cantidad de sumandos es N por favor es N igual 81N N con N se van me está quedando dentro del paréntesis 3N más 5N 8N más 2 entre 2 igual a 81 N con N ya se fue 8N entre 2 4N 2 entre 2 1 igual a 81 1 pasa restando a la derecha 80 4N es igual a 80 cuarta cuarta o en todo caso 80 entre 4 20 nos pide hallar valor de N la respuesta correcta es la B ok la D ahora vamos con la pregunta número 7 por favor vamos con la pregunta número 7 la pregunta número 7 dice y dice así en una sucesión aritmética el cuarto término aquí está el cuarto término es 6 y el noveno término es 21 ok respectivamente calcule el valor del vigésimo término en este caso ya no es una serie es simplemente es una sucesión de números es una sucesión aritmética desde lugar 4 hasta el lugar 9 como lo hacemos 6 más 5R porque es más R más R más R más R más R igual 21 por lo tanto la razón aritmética es 3 aquí 3 ya teniendo esto ya podemos calcular el término enésimo ¿no? término enésimo aquí ya tenemos aquí la formulita por lo tanto ¿qué término me está pidiendo? vigésimo término vigésimo término es igual primer término porque es menos 3 fíjate de que el término 4 es 6 menos 3 sería término 3 sería 3 menos 3 término 2 0 menos 3 término 1 que es menos 3 por eso aquí pongo menos 3 más n menos 1 n vale 20 menos 1 19 por la razón que es 3 ¿no? 19 por 3 57 menos 3 54 la respuesta correcta a esta pregunta es la alternativa C la alternativa C ¿ok? vamos a continuar con la pregunta número 8 la pregunta número 8 la resolución es así ¿qué dice? calcule el segundo término negativo de la siguiente sucesión esto es nuestra sucesión 413 menos 6 viene a ser 400 no más 6 ¿no? menos 6 menos 6 porque está 413 menos 6 407 menos 6 401 menos 6 395 es una sucesión aritmética decreciente jóvenes por lo tanto tenemos la formulita para que tengamos términos negativos aquí el detalle es que el término enésimo debe ser menor a 0 entonces a partir de aquí vamos a determinar el valor de n en qué posición vamos a encontrar el primer término negativo por lo tanto tenemos primer término 413 más n menos 1 por menos 6 que es la razón menor que 0 el menos 6 el menos 6 multiplica a n que sería menos 6 n el menos 6 multiplica a menos 1 más 6 por lo tanto 413 más 6 419 es menor que 6 n el menos 6 n pasa a la derecha signo cambiado el 6 que está multiplicando a n pasa a dividir 419 entre 6 viene a ser 69,8 menor que n es decir n es mayor a 69 que viene a ser 70 un valor entero jóvenes n vale 70 qué quiere decir eso en la posición 70 está el primer término negativo por lo tanto hay un término 70 400 con la misma formulita con esta misma formulita primer término 413 más 70 menos 1 69 por menos 6 viene a ser menos 1 ese resultado el número el término negativo el número 1 negativo está en la posición 70 pero me pide el segundo término negativo como la razón es menos 6 simplemente a menos 1 lo resto menos 6 de tal manera sale menos 7 eso está en el término 71 en la posición 71 de la sucesión la respuesta es la de jóvenes ya la de en la pregunta número 8 vamos con la pregunta número 9 fíjate que está bonito la pregunta número 9 indicamos de esta manera fíjate indicamos de esta manera nuestra formulita sigue siendo la misma pero ojo antes de aplicar esta formulita hagamos algunos truquitos agrupamos dos en dos dos en dos estas potencias hay 40 términos como vamos a agrupar dos en dos habrá 20 términos o 20 sumandos aquí aplicamos diferencia de cuadrados sale menos 3 en el segundo aplicamos diferencia de cuadrados sale menos 7 en el tercero igual menos 11 así sucesivamente menos 15 etc factorizamos el signo de tal manera dentro del paréntesis aparece una sucesión una serie aritmética cuya razón es más 4 más 4 más 4 ok por lo tanto vamos a calcular primero el último término el último término que está en posición 20 porque dos en dos hemos agrupado término 20 es igual primer término más 9 que sería en este caso a ver cuánto sería un momentito aquí sería 19 porque es 20 menos 1 19 por 4 76 más 3 79 ¿no? este es el último término en esta serie por lo tanto aplicamos esta formulita primer término 3 el último término 79 entre 2 por cantidad de sumandos como hemos agrupado dos en dos habrá 20 sumandos simplificando todo ello y calculando sale menos 820 la suma por favor esta la respuesta es la E ok bien jóvenes vamos a con la pregunta número 10 en una sucesión aritmética de razón 6 los términos del lugar 2 4 y 9 forman una sucesión geométrica calcule el término 50 de la sucesión aritmética ok esta pregunta está bonito está bonito ahí está la resolución número 10 primero es progresión aritmética ¿no? cuya razón es n o mejor dicho 6 por eso primer término lo puse n más 6 n más 6 más 6 n más 12 más 6 n más 18 etc hasta el último que va a ser n más 48 ¿por qué profesor? porque hay 50 términos ¿no? 50 términos o en todo caso en una sucesión aritmética de razón 6 términos forman una sucesión geométrica el término 2 4 y 9 forman una sucesión geométrica ¿ya? entonces aquí jóvenes fíjate de aquí el término 2 el término 4 y el 9 forman una progresión geométrica cuando hay tres términos en una progresión geométrica amigos el término central elevado al cuadrado va a ser igual al producto de los extremos ¿ya? al producto de los extremos ya expresando de esta forma y aplicando lo que es productos notables sale esta expresión eliminando n al cuadrado de n al cuadrado y n vale 2 ¿ya? si n vale 2 ya podemos determinar el término 50 que el primer término sería 2 en la progresión aritmética 2 más 50 menos 1 49 por 6 ¿por qué por 6? porque la razón es 6 ¿no? desarrollando esto nos sale 296 ese número estará en la posición número 50 amigos ¿ok? listos vamos a continuar con la pregunta número 11 ¿ok? 11 una sala de cine tiene 60 filas de asiento con 20 asientos en la primera 22 en la segunda 24 en la tercera y así sucesivamente calcule el total de asientos que hay en la sala de cine entonces esto es algo práctico en lo que es la pregunta número 11 en la primera fila hay 20 en la segunda hay 22 en la tercera hay 24 etc hasta el último que va a ser 138 ¿cómo lo hallo profesor 138? con la formulita término enésimo es igual primer término más n menos 1 por la razón porque la razón aquí es 2 ¿no? así sale 138 simplemente sumamos esto con la formulita primer término más el último término entre 2 por cantidad de sumandos en este caso hay 60 filas ya desarrollando esta expresión calculando sale 4740 la respuesta es la D ¿no? ahora y la 12 la 12 está bonito bonito está simplemente calcula el producto de los siguientes números si vamos a multiplicar todos estos números como las bases son iguales lo único que hay que hacer es sumar los exponentes por eso dije aquí en la 12 en la 12 por favor dije así simplemente exponentes sumamos factorizo un 1 entre 10 y me queda 1 más 2 más 3 hasta 39 en el paréntesis esta suma es la suma de los primeros números naturales n por n más 1 entre 2 39 por 40 entre 2 por 1 entre 10 sale 78 simplificando 0 con 0 mitad mitad 39 por 2 sale 78 la respuesta correcta será la D porque la base es la única 10 elevado a 78 eso es la respuesta a la pregunta número 12 vamos a continuar con el nivel avanzado en el siguiente video jóvenes tienen que repasar cada uno de los problemas resueltos para abordar de manera satisfactoria todo lo que son los trabajos y exámenes conmigo hasta el siguiente video nos vemos vamos a ver